Ecdisis, donde nacen las ideas, donde viven los momentos No van a comprenderlo, el arte no lo vendo, lo que tú hagas me parece estupendo Este es mi rollo, mi rollo es tremendo, ¿cuál es tu rollo? salir corriendo Yo salgo ganando, si estoy compitiendo, tú sales llorando cuando estás perdiendo Te falta saber que el flow que estás perdiendo es porque yo estoy escribiendo ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás hablando? No estoy diciendo, estoy rapeando Estoy viviendo, viviendo y rimando, improvisando de vez en cuando Estoy pensando en el próximo tema, cansado ya de tantos problemas Atado ya no estoy a esas cadenas, hago lo que quiero y merece la pena Y dame toda la energía del mundo y sabes que la música y yo somos uno Ecdisis, la transformación, no hay crisis donde crece creación Y dame toda la energía del mundo y sabes que la música y yo somos uno Ecdisis, la transformación, no hay crisis donde crece creación Ahora otra piel, dame otro papel, dame otro ritmo pa' que lo rapee Sube a otro nivel, ven y súbete, no sé cuándo volveré Me liberaré, ten claro que me liberaré No paso por el aro, yo soy lo que quiero ser Soy todo lo que soy por todo lo que sé Vivir es aprender, aprender es crecer, créeme No eres mejor por vender, valora cada error para aprender El balón se lo das tú, ya lo puedes ver Igual que hoy lo tienes todo, mañana lo puedes perder No lo van a entender, una nueva piel, más papel, más de todo, más R.A.P. No hay más de mí de ayer, solo el futuro, hoy es lo que vais a ver Y dame toda la energía del mundo y sabes que la música y yo somos uno Ecdisis, la transformación, no hay crisis Donde crece creación y dame toda la energía del mundo Y sabes que la música y yo somos uno Ecdisis, la transformación, no hay crisis Donde crece creación, ecdisis